La Sexta Carrera Premio Cuánto Te Quiero 2022 Sale a enseñar el camino por dentro el 2 Maradoniano Lo persigue por fuera y le tomará delantera el 5 Holiday Avenue A la cabeza por fuera viene corriendo el 6 El Caro A dos cuerpos y medio el 3 American Haven A medio cuerpo por dentro corre el 1 Misterioso Fever A un cuerpo y medio abierto el 7 El Tuber Storm A dos cuerpos y cuarto el 4 Noso Tiger ingresan En la recta final 460 metros finales el 2 Maradoniano Volvió a la delantera y estiró dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 6 El Caro Por dentro viene corriendo el 5 Holiday Avenue A dos cuerpos y medio por dentro el 1 Misterioso Fever y abierto corre el 3 American Haven En los últimos 150 para el disco Por dentro corre el Maradoniano Dos cuerpos de ventaja Lo sigue por fuera el número 5 Holiday Avenue Abierto corre el número 3 American Haven Por dentro el 1 Misterioso Fever en los últimos 40 metros El 2 Maradoniano gana el Sexta Y cruzaron el disco Abierto ahora bueno Y cruzaron el disco Más el disco Fever en la Prima Tejor 1 Las limite Gracias. 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 Gracias.